Buenas tardes a todos y a todas por estar hoy aquí... ...acompañando al ponente de este Martes Cultural... ...a don Paco González... ...y bueno pues para presentar a Paco... ...no hace falta ningún currículo académico... ...sino decir que Paco es un trabajador de Isla Cristina... ...entregado a la sociedad isleña... ...y donde su pluma y su música sea requerida allá está... ...Francisco González Salgado es ante todo un isleño... ...que se introduce en la historia menuda de Isla Cristina... ...como aficionado... ...y le resulta de esta afición... ...le ha llevado a investigar una asignatura pendiente... ...como era la historia del pasodoble identificativo de nuestra ciudad... ...no es cuestión de demorar más... ...y lógicamente de dejar al ponente que nos descubra desde la atriz... ...las palabras de la investigación a Jiménez Vaquero... ...que porque en esta conferencia nos mostrará... ...como ha sido la odisea de hurgar entre legajos y documentos... ...que han dado origen a esta ponencia... ...y que todo comenzó con una compra, ¿no?... ...que ahora ya nos desvelará él... ...de decir que bueno, pues hemos hecho la copia... ...la hemos hecho en CD... ...para que él después la firme y la deje en el... ...en el archivo histórico de Cultura, ¿no?... ...allí que lo tengamos todos... ...y bueno, hemos traído alguna... ...que creo que son pocas para la gente que ha bienvenido... ...que me alegro de ello, porque quiere decir... ...que hay muchísima gente aquí... ...esperando para acompañar a Paco en esta ponencia que ha preparado... ...y bueno, si alguien se queda sin ella... ...no hay ningún problema, porque desde Cultura... ...os podéis pasar por allí y se os hace una copia... ...y sin ningún problema, ¿vale?... ...pues nada, sin más te dejo... ...y espero que disfrutemos mucho con... ...con cómo llegó a tus manos... ...esta valiosa pieza... ...bueno, nada más... ...buenas noches... ...muchas gracias Ana, delegada de Cultura, por tus palabras... ...bueno, para mí hoy es un honor... ...estar aquí para ofrecer esta ponencia... ...es la segunda vez que... ...que desde la Delegación de Cultura... ...se me requiere para... ...participar en la misma... ...la última vez fue en el año 2007... ...cuando hicimos público... ...un trabajo de investigación... ...sobre el carnaval de antaño... ...el carnaval antiguo de nuestro pueblo... ...y hoy para mí es un... ...también un placer, lo vuelvo a repetir... ...estar aquí, ver el aforo lleno... ...y espero que... ...que esta conferencia sea del agrado de todos vosotros... ...en el que voy a intentar... ...explicar algunas cosas que... ...con el tiempo se han ido olvidando... ...y otras que se han ido desvirtuando... ...circunstancialmente un día... ...todos sabéis que soy un gran aficionado a la historia... ...sobre todo a la historia local... ...un día... ...tengo la suerte de... ...de tocar con un... ...con un anticuario... ...y me llama la atención... ...que el anticuario tenía... ...una cinta... ...magnetofónica, antigua... ...de las de... ...de discos abiertos, pletinas antiguas... ...en la que sólo ponía... ...paso doble, Isla Cristina... ...y dentro de la caja... ...había una letra pintada en... ...en rotulador rojo... ...que decía... ...reliquia... ...me llamó la atención... ...yo desconocía... ...qué es lo que había dentro de aquella cajita... ...pero esa inquietud por descubrir... ...y más cuando era algo relacionado con nuestro pueblo... ...pues me hizo... ...contactar directamente con el vendedor... ...el hombre me dice que no sabe realmente... ...qué es lo que hay en la caja... ...que es una caja que él tiene hace años... ...que la ha comprado en un lote... ...procedente de un... ...de una emisora de radio... ...le pregunto que a qué emisora de radio pertenece... ...y me dice que posiblemente fuera Radio Nacional de España... ...en Huelva... ...se me abre un campo en el que digo... ...bueno, ¿y qué es lo que hay ahí dentro? ...yo en principio pensé... ...pensé que podía ser una grabación... ...de nuestros carnavales... ...en la etapa contemporánea... ...del año 68, 69, 70... ...por aquí veo a muchos amigos... ...Enrique Javarria de aquella época... ...y digo, bueno, pues será algo que se grabó en su momento... ...y que... ...y que sería interesante recuperarla... ...me pongo en contacto con él, me explica... ...y adquiero la grabación... ...cuando adquiero la grabación... ...me llega... ...y descubro que es una grabación... ...muy antigua... ...que está grabada en un formato... ...en el que no podemos reproducirlo... ...porque no es un cassette corriente... ...de los que todavía hoy día se pueden escuchar... ...sino que es una grabación hecha en bobinas... ...en bobinas antiguas... ...y había que buscar la fórmula... ...de buscarlo... ...contacto con amigos del mundo de la radio... ...del mundo del sonido... ...y se me complica, ¿no?... ...es decir, son aparatos muy antiguos... ...habría que ir a Madrid o a Sevilla... ...un estudio de grabación... ...y en uno de esos contactos... ...hablo con nuestro amigo Miguelín... ...y le digo, oye Miguel, tengo una cosa... ...que creo que es interesante... ...y estoy loco por escucharla... ...yo no sé qué es lo que hay aquí... ...y necesito escucharla... ...miguel hace sus gestiones... ...y me pone en contacto con una emisora de radio... ...la cadena SER, pero en LEP, Radio OLE... ...con la suerte de que había una máquina... ...que podía reproducir ese tipo de sonido... ...nos armamos los dos de valor... ...nos fuimos a LEP... ...yo al principio intenté buscar una máquina... ...incluso para comprarla de segunda mano... ...la necesidad de escuchar el documento... ...y lo que encontraba eran máquinas antiguas... ...en desuso, de exposición... ...y que eso no nos valía, faltaban piezas... ...llegamos a aquel estudio... ...llegamos a aquel estudio... ...con la intención de escucharla... ...y nuestra sorpresa fue... ...Miquel está ahí, ¿no?... ...lo puede corroborar... ...la emoción tan grande que sentimos... ...cuando empezaron a sonar... ...los primeros compases del Paso de Obre Isla Cristina... ...yo en principio no sabía realmente... ...qué podía ser... ...pero seguimos escuchando... ...el sonido lo vamos a poner al final... ...para que todos lo podáis escuchar... ...y se nota que está grabado en un disco antiguo... ...en un disco de plato... ...está copiado directamente de una gramola... ...en el que hay unas calidades... ...que son diferentes a las digitalizadas de la época... ...pero estábamos hablando de que habíamos dado... ...con el primer paso doble... ...grabado por el... ...por el primer tercio móvil de la Guardia Civil... ...dirida por el maestro Jiménez Vaquero... ...a quien le puso voz... ...un barítono muy importante... ...de la época... ...que he podido conseguir el nombre también... ...gracias a un gran aficionado a la zarzuela... ...que es nuestro amigo Joaquín Real Pardo... ...que se llamaba Luis Sige Vela... ...Sagi Vela, Sagi Vela, perdón... ...a partir de ahí... ...la emoción que teníamos... ...queríamos digitalizar aquello... ...pero por circunstancias personales... ...aquello se paraliza... ...y llevo en mi poder con esta grabación... ...pues unos tres años... ...pasó el tiempo... ...pasó el tiempo... ...y... ...incluso... ...esa emoción que yo tenía... ...me hizo adquirir el aparato... ...para que el aparato... ...lo pudiéramos tener... ...para poder digitalizar... ...esa obra... ...el aparato hoy lo tiene Radio Isla Cristina... ...que creo que es un patrimonio también... ...que va a tener la emisora... ...y hace una semana... ...recibo una llamada... ...tanto de Miguelín... ...como de... ...el técnico de Cultura... ...Francis Semudio... ...y me pedían que diera una conferencia sobre... ...sobre este trabajo, ¿no?... ...sobre el encuentro de este disco... ...bueno yo en principio le decía... ...que hacer una conferencia sobre esto... ...me costaba un tiempo... ...me costaba un trabajo... ...y que yo no tenía tiempo... ...para ponerme a investigar, ¿no?... ...pero bueno... ...así ha sido... ...me puse manos a la obra... ...y creo que esta conferencia... ...va a poner en valor... ...el... ...el... ...esta obra recuperada... ...vamos a dar algunas fechas... ...que erróneamente se han ido... ...pasando... ...en transmisión oral... ...porque hay errores... ...y vamos a descubrir algunas cosas... ...que incluso yo desconocía... ...y por eso la quiero poner en valor... ...para que todos... ...la conozcáis. ...comenzamos con... ...don Gerardo Jiménez Vaquero... ...como he dicho antes... ...la fuente documental... ...en la que he recabado la información... ...para realizar esta conferencia... ...han sido las actas capitulares... ...de nuestro ayuntamiento... ...a quien tengo que agradecer también... ...es a Pedro Romero... ...el archivero municipal... ...su entrega total... ...en este proyecto... ...el archivo histórico... ...del periódico La Higuelita... ...que tiene una... ...una documentación... ...extraordinaria... ...que ha sido importantísima... ...para la elaboración... ...de esto... ...las revistas del Carmen... ...así como... ...un descubrimiento que he tenido... ...en el periódico ABC... ...que va a trastocar un poco... ...la idea que teníamos... ...del estreno del Paso de la Isla Cristina... ...y algunos soportes... ...lógicamente... ...de Internet... ...aquí tenemos un recorte... ...del periódico... ...no sé si se ve bien... ...pero bueno... ...es una página... ...del periódico La Higuelita... ...yo quiero también agradecer... ...la asistencia de... ...Rafael López Ortega... ...porque vamos a hablar mucho... ...del periódico... ...y que esto esté aquí hoy... ...de que se haya mantenido en el tiempo... ...también es gracias... ...a los muchos años... ...de dedicación... ...por nuestro periódico... ...los primeros datos... ...de la presencia en nuestra localidad... ...de la banda de música... ...del primer Tercio Móvil... ...de la Guardia Civil... ...los encontramos... ...en el periódico La Higuelita de 1941... ...anteriormente... ...se entiende que nunca había venido... ...la banda del Tercio Móvil... ...a Isla Cristina... ...y si es verdad que... ...Isla Cristina ha sido un pueblo... ...eminentemente musical... ...donde... ...el hecho de que una banda de música... ...viniera a Isla Cristina... ...era un auténtico acontecimiento... ...es decir, los tiempos han cambiado... ...eh... ...hemos desplazado... ...algunas cosas... ...y hemos ganado en otras... ...pero... ...el que viniera a una banda de música... ...a Isla Cristina... ...no sólo venía a tocar... ...la procesión del Carmen... ...sino que daban conciertos... ...tantos en el teatro... ...el Salón Circo Victoria... ...como... ...en la plaza... ...anteriormente... ...de la iglesia... ...y después en la plaza del Caudillo... ...era un auténtico acontecimiento... ...que vinieran las bandas... ...y en este recorte de periódico... ...encontramos... ...dos crónicas unidas... ...una... ...que hace referencia... ...a la afamada y querida banda del Maestro Piri... ...una banda que... ...era muy querida en Isla Cristina... ...que incluso... ...se le llamaba la banda isleña... ...que era la banda... ...artistas de Minerva... ...y encontramos también... ...al lado... ...una nota... ...que hace referencia a la visita... ...de... ...como dije antes... ...la banda de la Guardia Civil... ...y dice así... ...adrede... ...dejamos para... ...segundo lugar... ...por aquello de que los últimos serán los primeros... ...unas líneas de ofrenda... ...a la banda de música del Tercio Móvil... ...de la Guardia Civil... ...que nos visita... ...en la fiesta... ...teníamos referencia... ...nada más... ...de que se trataba de una colectividad... ...músico-militar... ...de gran valimiento... ...algo que rebasaba los límites de lo bueno... ...al borde de lo superior... ...pero al escuchar esta banda de música... ...no caemos en la hipérbole... ...si decimos que es de lo mejor... ...que hemos oído... ...aquí ha gustado extraordinariamente... ...sobre todo... ...los conciertos en el Teatro Victoria... ...bien es verdad... ...que su perfecta instrumentación y afinación... ...el conjunto armónico... ...y la clara interpretación de las obras... ...prueban ser elenco sublime... ...que honra al Benemérito Instituto... ...a los profesores que integran esta banda... ...todos y cada unos... ...notables... ...ejecutantes... ...como individualmente lo es... ...el sasofón de Pablo Valdegrana Rivera... ...con quien tuvimos el gusto de repartir... ...en el Fandanguillo Bar... ...vaya nuestra felicitación... ...al Teniente Músico Mayor... ...don Gerardo Jiménez Vaquero... ...para repartirle las merecidas ovaciones... ...que recibiera... ...aquí tenemos un acta capitular... ...del 19 de julio de 1947... ...este acta nos da fe... ...de que hubo un estreno en Isla Cristina... ...en el que se estrena el paso doble Isla Cristina... ...si nos vamos a... ...otros autores... ...que han publicado a lo largo del tiempo... ...hemos visto que hay un error... ...que se ha venido trayendo... ...y han fechado el estreno del paso doble... ...en 1949... ...aquí queda claro... ...por este acta capitular... ...que el paso doble Isla Cristina... ...se estrena... ...en julio de 1947... ...en Isla Cristina... ...y digo en Isla Cristina... ...porque hemos descubierto algo... ...que creo que es interesante... ...el acta capitular dice... ...encontramos la primera referencia... ...en la que se hace costar... ...perdón, eso es una aportación mía... ...encontramos la primera referencia... ...en la que se hace costar... ...que se ha estrenado el paso doble... ...Himno de Isla Cristina... ...y donde el ayuntamiento se compromete... ...a estudiar la grabación de un disco... ...este documento desmonta... ...algunas publicaciones... ...que lo sitúan... ...el 16 de julio de 1949... ...cuando fue... ...el 16 de julio de 1947... ...en este acta... ...ya el ayuntamiento habla... ...de buscar dinero... ...bueno, para grabar el disco... ...por el señor gestor delegado de festejo... ...don Rafael Gallinato Ortega... ...se expresa a la comisión gestora... ...la brillante actuación... ...como a todos costas de la banda de música... ...del primer tercio móvil... ...de la Guardia Civil... ...durante las pasadas fiestas... ...de Nuestra Señora del Carmen... ...y teniendo en cuenta que su director... ...don Gerardo Jiménez Vaquero... ...ha dedicado un paso doble... ...como himno a esta ciudad... ...lo que supone una deferencia digna de elogio... ...y entiende que debo ser objeto... ...de mi testimonio... ...por parte del ayuntamiento... ...como agradecimiento... ...la comisión gestora... ...oído el señor gestor... ...don Rafael Gallinato... ...por unanimidad acuerda... ...acceder a testimonarle... ...el agradecimiento a dicho director... ...así como interpelar... ...informes del mismo... ...sobre los trámites a seguir... ...para la impresión... ...de dicho paso doble... ...en discos fonográficos... ...aquí nos dice el acta capitular... ...que el ayuntamiento asume... ...que va a grabar... ...lo que no sabemos es cuándo... ...aquí tenemos la portada... ...de la revista del Carmen... ...de 1948... ...en la que ya aparece... ...por primera vez... ...publicado... ...en la letra... ...del Pasoble... ...isla Cristina... ...en las revistas del... ...del Carmen... ...se hacen referencia... ...a las bandas de música... ...que nos han visitado... ...a lo largo de aquellos años... ...en la festividad... ...no... ...como fueron... ...la banda del primer tercio móvil... ...de la Guardia Civil... ...entre los años de 1947... ...48 y 49... ...fijaros lo difícil que era... ...traer una banda desde Madrid... ...haciéndole... ...los gastos ¿no?... ...después hablaremos de ellos... ...hay... ...hay unos... ...unas comunicaciones que son... ...preciosas... ...y creo que son bonitas... ...que las conozcáis... ...en 1950... ...viene la banda... ...de la elegía o portuguesa de Olao... ...en 1953 y en 1955... ...la banda de música... ...artistas de Minerva de Lulé... ...la del maestro Piri... ...en los años de 1956 y 58... ...viene la banda municipal... ...filarmónica... ...humanitaria de Pamela... ...fijaros... ...el esfuerzo que hacía el ayuntamiento... ...como he dicho antes... ...lo importante que era... ...porque no sólo acompañaban la procesión... ...sino que... ...era el evento... ...eran los artistas que venían a cantar realmente... ...a las fiestas del pueblo... ...aquí tengo un dato... ...un dato que... ...perdón, lo he quitado... ...no sé por qué no sale... ...pero bueno... ...lo he... ...espero que salga sobre... ...sobre la marcha... ...esto es un recorte... ...de un... ...una publicación... ...del... ...periódico... ...ABC... ...del 6 de mayo de 1945... ...1945... ...habíamos dicho... ...que el Paso de la Cristina... ...se estrena en Isla Cristina... ...en 1947... ...bueno pues... ...en 1945... ...el periódico ABC... ...dice... ...en la edición de la mañana... ...en su página 39... ...encontramos una pequeña nota... ...que nos da un dato... ...importantísimo... ...y que nos viene a demostrar... ...que el Paso de la Isla Cristina... ...fue interpretado... ...en la ciudad de Sevilla... ...dos años antes... ...de su estreno en Isla Cristina... ...y fue en el acto de clausura... ...de la Exposición Nacional... ...de la Industria Eléctrica... ...la nota de prensa dice así... ...hoy... ...a la una de la mañana... ...quedará clausurada... ...la Exposición Nacional... ...de Industria Eléctrica... ...a las doce de la mañana... ...dará en el recinto de la exposición... ...un concierto... ...la banda de música... ...del primer tercio móvil... ...de la Guardia Civil... ...bajo la dirección... ...del maestro... ...Jiménez Vaquero... ...el programa... ...será el siguiente... ...y el primer tema... ...que aparece... ...es Isla Cristina... ...paso doble... ...el segundo es... ...Ludum Obertura... ...de Gabriel Aller... ...y así sucesivamente... ...todo el repertorio... ...¿qué quiere decir esto?... ...yo intuyo... ...porque no lo sé... ...que el maestro Jiménez Vaquero... ...que llevaba viniendo Isla Cristina... ...desde 1945... ...tenía en mente... ...hacer un paso doble Isla Cristina... ...lo había hecho... ...pero no lo había estrenado... ...en Isla Cristina... ...y aprovecha... ...para darle forma... ...en su concierto... ...para estrenarlo... ...en Sevilla... ...en 1945... ...con lo cual... ...dos años antes... ...de que se estrenara... ...en Isla Cristina... ...en Sevilla ya... ...se escuchó... ...el paso doble Isla Cristina... ...lo que sí que creo... ...y es una... ...apreciación personal... ...es que lo estrenaría... ...sin letras... ...y posiblemente... ...en 1947... ...como cuenta la leyenda urbana... ...viniendo en el tren... ...desde Madrid... ...escribiera la letra... ...y se interpretara... ...con letras... ...esa es una... ...impresión que yo no lo puedo demostrar... ...pero... ...que según este documento... ...nos dice... ...que en 1945... ...ya se estrenó... ...en Sevilla... ...el paso doble Isla Cristina... ...fijaros... ...lo importante que es el mundo de Internet... ...y las tecnologías... ...fijaros lo importante que es tener un correo electrónico... ...que ahora mismo lo enviamos... ...y mandamos la información... ...al resto del mundo... ...pero fijaros el valor que tiene... ...una correspondencia escrita a máquina... ...que queda en el archivo municipal... ...y que no se pierde... ...y en esta carta... ...es una respuesta... ...es una carta... ...de correspondencia cruzada... ...que vamos a ver... ...tres cartas... ...del Ayuntamiento de Isla Cristina... ...con la banda de música... ...de 1949... ...han pasado ya... ...dos años del estreno... ...y... ...el Ayuntamiento vuelve a contratar... ...a la banda de música... ...es una carta en respuesta a una solicitud... ...que hubo anterior a esta... ...del 18 de julio... ...en el que se solicita un informe... ...para contratar a la banda de música... ...y fechada en el 21 de junio de 1949... ...el director de la banda... ...le responde a don Enrique Martín Silva... ...que era concejal... ...del Ayuntamiento de Isla Cristina... ...mi querido amigo... ...contesto a la suya... ...con fecha 18 de los corrientes... ...en el que solicita informes... ...relativos a honorarios... ...que habría que cobrar en esta banda de música... ...para amenizar las brillantes fiestas... ...que en honor a nuestra excelsa patrona... ...señora Virgen del Carmen... ...se han de celebrar... ...en esa durante los días 15, 16, 17 y 18... ...del próximo julio... ...me es muy grato comunicarle... ...que los honorarios... ...en igual cantidad que el pasado año... ...o sea... ...a razón de 2.500 pesetas diarias... ...resultando por los cuatro días... ...10.000 pesetas... ...como usted dice muy bien... ...los gastos de viaje difieren poco... ...de los del año anterior... ...ya sabe que corre... ...por cuenta de ustedes... ...los viajes... ...tercera parte del billete ordinario... ...de ferrocarril... ...y el importe de los autocares... ...de Huelva... ...a esa... ...y de regreso... ...donde hay una pequeña diferencia... ...es en los gastos... ...de merienda... ...que el pasado año abonaron... ...a razón de 50 pesetas por profesor... ...incluidos los viajes de ida... ...y regreso... ...en la práctica resultó muy insuficiente... ...pues sabe... ...es un viaje muy largo... ...en el que hay que realizar... ...varias comidas... ...por consiguiente... ...había que aumentar 25 pesetas... ...por profesor... ...o sea... ...razón de 75 pesetas... ...estando incluidos en esta cantidad... ...los viajes de ida... ...y de regreso... ...el número de profesores... ...que aproximadamente desplazaría... ...a esa... ...sería 55... ...resultando un aumento... ...sobre el presupuesto total del pasado año... ...de 1.375 pesetas... ...que como comprenderá... ...es humano... ...pues cualquier cosita que se compre... ...para comer... ...y refrescar a los viajes... ...dada la carestía de la vida... ...cobra su sentido... ...esperándose a de su agrado... ...estas condiciones... ...les saluda en igual... ...que a sus compañeros del ayuntamiento... ...y pueblo en general... ...su afectísimo... ...Gerardo Jiménez Vaquero... ...en respuesta a esta carta... ...nos encontramos... ...esta... ...desde... ...la delegación de festejo... ...que dice... ...fue el 27 de junio... ...de 1949... ...muy señor mío... ...querido amigo... ...ha sido en nuestro poder... ...su atenta del 21... ...e informado de su contenido... ...a esta comisión... ...que presido... ...ha dado su unánime conformidad... ...al presupuesto que nos comunica... ...por lo que tengo el gusto... ...de participarle... ...que la banda... ...de su digna dirección... ...queda contratada en firme... ...por el importe... ...de los honorarios expresados... ...en la suya... ...y adaptando el número de gastos... ...de merienda... ...y la forma indicada... ...para los efectos de su viaje además... ...formalidades que dad a cumplimentar... ...le participo... ...que deberán estar... ...en esta... ...el día 14 de julio... ...víspera de los festejos... ...por la noche... ...como otros años... ...le ruego... ...que a fin de prevenir... ...lo concerniente al alojamiento... ...me comunique... ...al recibo de esta... ...el número exacto... ...de profesores que constituye... ...la banda... ...que se desplace a esta... ...y con su afectuoso saludo... ...en espera... ...de su contestación... ...quedo como siempre suyo... ...su amigo... ...y lo firma... ...en respuesta... ...en respuesta... ...en respuesta de don Gerardo Jiménez Vaquero... ...bueno lo firma Enrique Martín... ...que fue el mismo que... ...que hizo anteriormente... ...en respuesta de don Gerardo Jiménez Vaquero... ...aprobando el desplazamiento... ...al 8 de julio... ...de 1949... ...encontramos... ...esta pequeña carta... ...que dice... ...muy querido amigo... ...me es muy grato... ...el comunicarle... ...que ha sido aprobado... ...por el excelentísimo... ...señor director general... ...del cuerpo... ...nuestro desplazamiento... ...a ESA... ...por consiguiente... ...el próximo 13... ...saldremos... ...en el correo de Andalucía... ...para llegar a Huelva... ...en las últimas horas de la tarde... ...del día 14... ...donde tendrán que estar dispuestos... ...los autocares... ...para llevarnos... ...a esa... ...que es la misma combinación... ...que años anteriores... ...con un afectuoso saludo... ...para el señor alcalde... ...y compañeros del ayuntamiento... ...se reitera suyo... ...afectísimo... ...firmado... ...Gerardo Jiménez Vaquero... ...dice... ...hay una nota... ...ajunta que dice... ...le adjunto y remito... ...la relación del personal... ...que hará su desplazamiento... ...que la admitimos lógicamente... ...aquí tenemos la partitura... ...publicada... ...en 1952... ...se publica en la revista del Carmen... ...ya sabemos... ...por la publicación de ABC... ...que el Paso de la Cristina... ...se estrena dos años antes... ...en Sevilla... ...lo que desconocemos... ...en sí... ...como he dicho antes... ...si se estrena con letra o no... ...esa era una de las dudas que teníamos... ...desconocemos el año... ...exacto de su grabación... ...es otra cosa que yo no he podido descubrir... ...cuándo realmente se graba... ...pero... ...una intuición... ...me dice... ...que este Paso Doble... ...que está aquí... ...a ver si lo podemos ampliar... ...un poquito... ...está registrado... ...curiosamente... ...por Don Gerardo Jiménez Vaquero... ...en el Copyright... ...en 1952... ...las personas mayores podrán... ...desmontarme esto... ...o hasta que no encontremos... ...una grabación realmente... ...tampoco lo podemos saber... ...pero a mí me da... ...que desde 1948... ...que es cuando se reúne... ...la Corporación Municipal... ...47-48... ...y dice que se va a grabar el disco... ...hasta 1952... ...no se graba... ...es mi opinión... ...¿por qué?... ...porque está registrada la partitura... ...en 1952... ...no tendría sentido registrarla antes... ...si no se había grabado la obra... ...es una lectura... ...que yo dejo ahí... ...y que... ...me dice... ...que se pudo haber grabado... ...en esa fecha... ...el libro de Pepe Rodríguez Sosa... ...la Biografía Sentimental de la Cristina... ...publica... ...esta partitura... ...Pepe Visma también ha hecho uso... ...de esta misma partitura... ...y es una partitura... ...que salió publicada... ...como he dicho antes... ...la hemos descubierto... ...en la revista de 1952... ...hace unos 20 años... ...esto es una cosa que quiero decir... ...hace unos 20 años aproximadamente... ...un amigo mío ya desaparecido... ...tenía una gramola... ...una gramola... ...y en su poder tenía... ...el disco... ...original de Isla Cristina... ...creo que hay quien puede tener ese disco todavía... ...Joaquín me apuntaba... ...de que había gente que pudieran tener ese disco... ...yo lo desconozco... ...pero yo lo he tenido en mis manos... ...y ahora me arrepiento de no... ...de que se haya perdido... ...porque... ...voy a decir la persona que lo tenía en su poder... ...era mi amigo Manolo Flores... ...que ya ha fallecido... ...pero... ...lo había... ...comprado... ...de la familia Aguilera... ...Aguilera los de la panadería... ...era una gramola antigua... ...nunca, nunca lo puso en funcionamiento... ...yo no lo escuché nunca... ...pero el disco de... ...el disco... ...de Isla Cristina... ...y es una pena de que no tengamos para saber realmente... ...cuándo se grabó... ...aquí tenemos... ...al barítono... ...Luis Sajibela... ...que es quien puso voz... ...al primer paso doble de Isla Cristina... ...todos sabéis que en 1989... ...la coral polifónica Isla Cristina... ...dirigida por el maestro Vicente Sanchí... ...y la banda municipal de Huelva... ...volvieron a grabar... ...por eso se ha hecho más popular... ...y la gente, los jóvenes lo conocen... ...pero la grabación original... ...del paso a ver Isla Cristina... ...este señor que está aquí... ...que era uno de los grandes barítonos... ...de España... ...Giménez Vaquero no eligió a cualquiera... ...eligió a uno de los grandes barítonos... ...natural de Madrid... ...que nació en 1914... ...y falleció recientemente... ...es decir, duró 99 años... ...en el año 2013... ...fue quien puso voz... ...al paso a ver Isla Cristina... ...es curioso... ...que siendo barítono... ...grabar al paso a ver Isla Cristina... ...en unos registros... ...por aquí veo yo a mi amigo Bartolo... ...gracias por venir... ...yo sé que tú has hecho un esfuerzo... ...un gran músico también... ...y estiraba... ...tenía un registro... ...tan alto... ...que había momentos que cantaba como tenor... ...¿no?... ...cuando oigáis la grabación... ...mi amigo Pedro, el archivero... ...me comentaba... ...que le sonaba... ...entre Carlos Gardel... ...y... ...Miguel de Molina... ...una cosa así... ...todo lo contrario... ...de lo que nuestro amigo también... ...el desaparecido Jesús Martín Viesma... ...hizo en el arreglo de Vicente Sánchez... ...es una pieza... ...musical preciosa... ...pero con unos matices... ...totalmente diferentes... ...a los que... ...estamos acostumbrados a escuchar... ...eh... ...vamos a ver un momentito... ...ahí está... ...vale... ...como he dicho antes... ...este barítono... ...está considerado... ...uno de los mejores... ...cantantes de zarzuela... ...y ópera del siglo XX... ...con cerca de 20... ...en su repertorio... ...entre las que se encuentran... ...la del manojo de Rosa... ...y también cantó como tenor... ...con su registro... ...como he dicho... ...el Barberillo de Lavapiés... ...o el Rey... ...que rabió... ...con esa tesitura... ...con la misma... ...que cantó... ...el Paso a Oblí y la Cristina... ...aquí tenemos otro recorte... ...del periódico Alegrita... ...del... ...19 de julio de 1948... ...en el que encontramos una nota... ...de su paso... ...por y la Cristina... ...en el periódico Alegrita... ...una cosa que resalta mucho a Bautista... ...y lo he dicho antes... ...el interés... ...a la banda de música... ...siempre... ...en el resumen de la festividad... ...siempre en el resumen de la festividad... ...hay un apartado para la música... ...y demuestra... ...que Bautista era un hombre muy sensible... ...porque además... ...fue... ...de los... ...organizadores... ...de la primera banda de música... ...de la Cristina... ...la Filarmónica Isleña... ...a principio del siglo... ...donde el maestro Francisco Cervantes de la Vega... ...fue su director... ...también un colaborador del periódico Alegrita... ...y siempre esa sensibilidad... ...la vamos a ver... ...en unos artículos muy interesantes... ...de opinión... ...por parte de Bautista... ...dice... ...es una crónica... ...la banda de música de la Guardia Civil de Madrid... ...que en años anteriores nos ha visitado... ...amenizó los festejos... ...a su llegada... ...interpretó el pasobre y la Cristina... ...del cual es autor... ...subdirector don Gerardo Jiménez Vaquero... ...siendo como lo es una buena banda... ...ejecutó numerosos frívolos con profusión... ...en el concierto del XVIII... ...interpretó Aires Vasco... ...dedicado al técnico mecánico... ...don Juan Bautista... ...elourdi y familia... ...ovacionándose a la perfección... ...la ejecución de la bella partitura. Aquí tenemos otro recorte del periódico Alegrita... ...de 1951... ...en julio de 1951... ...que dice... ...según el periódico Alegrita... ...es una apreciación mía... ...lo visita... ...la legión portuguesa de Ollón... ...queda claro que ese año... ...como en otros anteriores... ...no nos visitó la banda de música de la Guardia Civil... ...y desde el periódico se hace una pequeña crítica... ...esto es muy interesante... ...a la forma de interpretarse el pasobre Isla Cristina... ...haciéndolo sonar de forma ordinaria... ...es decir, en un pasacalle... ...recriminando que es una obra cerrada... ...para oírla en concierto... ...y nos apunta que fue considerada... ...el mejor de los pasodobles... ...en un concurso... ...según el fallo de jurado. Aquí nos está diciendo el periódico... ...en 1951... ...que Isla Cristina ha ganado un premio... ...en un concurso... ...no sabemos dónde... ...porque no lo explica... ...pero que dice... ...más o menos, lo voy a leer... ...que una obra de esa sensibilidad... ...y de solemnidad... ...no se puede tocar como un pasacalle... ...como un mero pasacalle... ...porque estaba perdiendo caché, rango... ...y la banda de Portugal era muy dada... ...hacer el pasacalle... ...como actualmente lo viene haciendo... ...la banda de música isleña... ...que es algo que nos gusta... ...pero que aquí el periódico dice que... ...el pasobre y la Cristina... ...es como un himno... ...que se debe reservar para momentos importantes. ...ha concurrido a los festejos... ...la banda de música... ...legiado portuguesa... ...de Olao... ...de la cual es director el capitán... ...José Luciano Grasa... ...está compuesta por 32 elementos... ...y la hemos encontrado mejor... ...que a la vez anterior que estuvo esta... ...una cosa hemos de advertirle... ...al digno profesor... ...y es que el pasodobre Isla Cristina... ...no debe interpretarlo nunca... ...como un pasacalle u ordinario... ...cuál se dice en portugués... ...es una obra... ...de tablado... ...de concierto... ...así solo... ...así tiene el valor musical... ...que su ilustre autor... ...el capitán de la Guardia Civil... ...en Madrid... ...don Gerardo Jiménez Vaquero... ...quiso y supo... ...y pudo imprimirle al magnífico himno... ...toda la gama... ...de su estilo artístico musical... ...considerado... ...como el mejor de los pasodobles... ...según el fallo... ...de un jurado calificador... ...aquí tenemos un acta... ...son dos actas... ...el principio... ...que es este... ...y a continuación... ...es esta... ...acta del 31 de agosto de 1951... ...en el acta capitular... ...del 31 de agosto de 1951... ...el alcalde... ...don Juan Mirabén... ...agradezco que también esté aquí... ...su hija Maritere... ...hoy escuchando esta... ...ponencia... ...expone al pleno... ...es muy interesante lo que vamos a leer... ...la necesidad... ...de un reconocimiento... ...al autor... ...del pasodobles Isla Cristina... ...que hasta el momento... ...no se le había hecho... ...aprovechando... ...la visita de la banda de música... ...a la vecina localidad de Ayamonte... ...es decir... ...en julio... ...del año 51... ...no viene la banda... ...de la Guardia Civil Isla Cristina... ...pero sí que va... ...en septiembre... ...a la fiesta de la Angustia de Ayamonte... ...y el Ayuntamiento entiende... ...que a Jiménez Vaquero... ...no se le ha hecho el reconocimiento... ...que realmente merece... ...entonces dice el acta capitular... ...la Presidencia expone... ...que durante los días 7... ...al 11 del próximo mes de septiembre... ...actuará en la vecina ciudad de Ayamonte... ...la banda de música del primer tercio móvil... ...de la Guardia Civil... ...de la que es director... ...don Gerardo Jiménez Vaquero... ...tan estimado en esta... ...y autor del Paso Doble Isla Cristina... ...que tan simpática acogida ha tenido... ...en todas partes... ...y que ha conquistado un buen lugar... ...para nuestra ciudad... ...por ello... ...aprovechando la aproximación... ...que las circunstancias nos brindan... ...creo es el momento... ...para que se le brinde un homenaje de mi patria... ...y admiración... ...al que estamos obligados... ...y al que se le ha hecho merecedor... ...la Corporación así lo reconoce... ...acordando por unanimidad... ...se rinda dicho homenaje... ...al señor Jiménez Vaquero... ...en nombre de la Corporación... ...y el pueblo... ...dándole facultad... ...al señor alcalde... ...para que organice... ...los actos... ...que estime oportunos... ...en la revista del Carmen de 1955... ...firmado... ...por el presidente de la Comisión de Fiestas... ...se publica un artículo titulado... ...Isla Cristina y Don Gerardo... ...en él se recoge un poco... ...la lamentación... ...por haberse perdido... ...una buena oportunidad... ...para haberle hecho un reconocimiento... ...al autor del Paso Doble Isla Cristina... ...y que bien podría haber sido coincidiendo... ...con la efeméride... ...de la celebración del segundo centenario... ...de la Fundación de la Real Isla de la Higuerita... ...la alcaldía... ...invita... ...al autor de la obra... ...a venir a Isla Cristina... ...pero compromisos anteriormente contraídos... ...se lo impiden... ...es decir... ...el alcalde de Isla Cristina... ...Don Juan Mirabén... ...invita... ...a Jiménez Vaquero... ...a que venga Isla Cristina... ...pero él le responde... ...en su momento... ...que tiene unos compromisos adquiridos... ...y que no puede venir... ...en esa fecha... ...y dice el texto así... ...hace exactamente seis años... ...aquí hay un error... ...seis años no podrían ser... ...porque del 55... ...si quitamos seis... ...nos ponemos en el 49... ...ya se está errando... ...ese error... ...que hemos dicho antes... ...del estreno en el 49... ...no se produce... ...no serían seis años... ...sino ocho... ...sería en el 47... ...hace exactamente seis años... ...en una fiesta del Carmen... ...se oyeron los acordes... ...del Paso Doble Isla Cristina... ...con un éxito indescriptible... ...desde entonces... ...Isla Cristina y Don Gerardo... ...transponen... ...transponen el éter... ...y en todos los hogares... ...resuena la música... ...de un Paso Doble... ...que sabe... ...a sales marinas... ...y a fiestas... ...desde aquella fecha... ...el gran director... ...de la notable... ...banda de música... ...el primer tercio móvil... ...de la Guardia Civil... ...ha dado a Isla Cristina... ...algo más que arpegios... ...y armonía... ...entre bemoles y corcheas... ...Isla Cristina ha dejado pasar... ...este tiempo... ...sin que haya llevado a efecto... ...el homenaje... ...que el compositor merece... ...esperando tal vez... ...esta fecha... ...del segundo centenario... ...que tan bien hubiera... ...encuadrado en el momento... ...ha tenido Don Gerardo Jiménez Vaquero... ...el feliz acierto... ...de fundir con los caprichos... ...de su música... ...una letra mitad mística... ...mitad anunciadora... ...que mucho nos agrada... ...tal vez... ...por lo que llevamos de mercader... ...en nuestras venas... ...pues pone en el relieve... ...la laboriosidad de Isla Cristina... ...que sabe simultanear... ...con el trajín de sus faenas... ...el descanso de sus fiestas... ...y la bondad de sus productos... ...unas melodías... ...y unos acordes... ...que nadie resiste... ...escuchar... ...y por ende... ...aprender... ...de donde son los peces de plata... ...que salta en la letra... ...y que pone... ...un márchamo de garantía... ...en todos los mercados del mundo... ...sin duda... ...no fue propósito del autor... ...hacer... ...una reclame de las distintas sardinas... ...aunque el comerlas aquí... ...las encontró deliciosas... ...creo que le impresionó más... ...el fervor de un pueblo marinero... ...blanco... ...como esas javiotas atlánticas... ...que ama... ...y se apasiona... ...por su virgen chiquita... ...la Santísima Virgen del Carmen... ...y todos los matices armoniosos... ...de que hace gala la partitura... ...tuvo como única musa... ...la poesía... ...de una playa blanca y suave... ...deliciosa con sus prisas marinas... ...y el rostro sin par y cautivador... ...de la reina de los mares... ...que como dice la letra de la música... ...tiene en la isla... ...su mejor altar... ...ha querido la alcaldía... ...sardar ahora... ...esa deuda... ...de gratitud... ...con don Gerardo Jiménez Vaquero... ...invitándole a venir a esta fiesta... ...y se lamenta por los compromisos... ...anteriormente contraídos... ...le haya impedido venir... ...restándonos el placer... ...de tributarle... ...nuestros cariñosos aplausos... ...esperando Dios nos depare ocasión... ...de hacerlo... ...al compás de esta música... ...que es alegría... ...y recuerdo en el corazón... ...de todos los isleños... ...firmado... ...el presidente de la comisión de fiestas. Aquí tenemos también... ...un acta capitular... ...de 19 de septiembre de 1955... ...el pleno... ...de 19... ...de septiembre... ...de 1955... ...acuerda conceder... ...una gratificación... ...al director Jiménez Vaquero... ...como muestra... ...de agradecimiento... ...y reconocimiento... ...expone a continuación... ...la presidencia... ...que conforme se acordó... ...en la ascensión anterior... ...la banda de música... ...del primer tercio móvil... ...de la Guardia Civil... ...que estuvo en esta... ...el pasado once de la actual... ...dando un concierto... ...en la plaza del caudillo... ...quiere decir... ...que la trajo de Ayamonte... ...a Isla Cristina... ...habiendo causado... ...gran satisfacción... ...en todo el vecindario... ...mostrando su gran acogimiento... ...en la persona del dignísimo director... ...don Gerardo Jiménez Vaquero... ...autor del Paso Doble Isla Cristina... ...sigue diciendo... ...el señor alcalde... ...que como obseguio... ...entregó a dicho director... ...de música... ...la cantidad... ...de dos mil pesetas... ...la corporación... ...al darle por cortesía de ello... ...corrió con el beneplácito... ...de la estancia de dicha banda de música... ...en esta isla... ...aprobó la decisión... ...de la alcaldía... ...de hacer entrega... ...de referido donativo... ...el acta reconoce... ...que la estancia... ...la paga el ayuntamiento... ...lo que no sabemos... ...es si las dos mil pesetas... ...las pagó... ...don Juan Milavén... ...o las pagó el ayuntamiento... ...es decir... ...la mejor forma... ...de agradecerle... ...a la banda de música... ...que hubiera venido... ...después de haber estado en Ayamonte... ...es casi como pagarle el concierto... ...pero dos mil pesetas de la época... ...eran dos mil pesetas. Periódico La Higuerita... ...fijaros la riqueza... ...de tener un periódico tan antiguo... ...que hoy está digitalizado... ...y que todo el mundo... ...podemos tener acceso a él... ...para intentar reescribir un poco... ...nuestra historia... ...que no está completa... ...pero sí que nos da una visión real... ...contrastándola con otras informaciones. En La Higuerita del 20 de julio... ...de 1959... ...aprovechando la visita del gobernador civil... ...don Hernán Pérez Cubilla... ...el día 16 de julio... ...en la festividad de la Virgen del Carmen... ...adelanto esta información... ...al acta capitular... ...porque... ...aquí lo que se produce es que como viene... ...el gobernador civil... ...hay que... ...atender al gobernador civil... ...y aprovechar la coyuntura... ...para ponerle nombre a una calle... ...a don Jiménez... ...a don... ...legalmente hoy... ...hoy... ...con las oposiciones que tenemos y eso... ...pues sería un escándalo, ¿no? ...a Enrique Abarre recordará una anécdota... ...con un isleño... ...con un hijo... ...con un hijo adoptivo... ...también... ...que se hizo de la misma manera... ...pero hubo una oposición muy grande en aquel momento... ...que creo que no venía... ...no venía al caso... ...dice... ...el 16 de julio... ...en la festividad de la Virgen del Carmen... ...se inauguró la Gran Vía... ...ya sabemos... ...para los más jóvenes... ...que el 16 de julio de 1959... ...se inauguró la Gran Vía Román Pérez... ...siendo bendecida por el reverendo Don Manuel Martín Gil... ...y de allí marcharon a inaugurar... ...la calle Lepe... ...doctor Fleming... ...y la calle compositor Jiménez Vaquero... ...autor del Paso Doble y la Cristina... ...el 20 de julio de 1959... ...se le pone... ...calle... ...al maestro... ...Jiménez Vaquero... ...al descubrirse la lápida... ...dice así el texto... ...de la higuerita... ...al descubrirse la lápida... ...que da nombre a la calle compositor Jiménez Vaquero... ...he dicho antes que me he saltado... ...porque el maestro Jiménez Vaquero... ...hacía un mes que había fallecido... ...ahora lo voy a decir... ...me lo he saltado por el hecho... ...legal... ...¿no?... ...de que se da la calle antes... ...de que se hagan esta... ...dice... ...el silencio fue religioso... ...en recuerdo del autor... ...recientemente fallecido... ...del Paso Doble y la Cristina... ...cuyos compases son una oración... ...que flotaba en el ambiente... ...al recordar... ...el final de su bella estrofa... ...la misma Virgen... ...reina de los mares... ...tiene en la isla... ...su mejor altar... ...y perdón, perdón... ...perdón... ...me he saltado uno... ...lo voy a leer... ...por eso me extrañaba... ...me he saltado uno... ...que dice aquí... ...el periódico La Higuerita... ...13 de julio no... ...se hace bien... ...el 13 de julio... ...publica La Higuerita... ...publica La Higuerita... ...se hace eco del fallecimiento... ...de don Gerardo Jiménez Vaquero... ...a consecuencia de una grave afección de páncreas... ...ha fallecido en Madrid... ...el señor comandante de la Guardia Civil... ...director de la banda de música del primer tercio móvil... ...don Gerardo Jiménez Vaquero... ...autor del bello Paso Doble y la Cristina... ...obra musical... ...que afirma... ...las relevantes dotes... ...del finado profesor... ...La Higuerita interpretando el sentir popular... ...expresa sus condolencias... ...a toda su familia... ...y lanza la idea... ...de que se le haga un póstumo homenaje... ...al tan ilustre finado... ...merecedor... ...de imperecedero recuerdo... ...en nuestra ciudad... ...el 13 de julio... ...publica La Higuerita... ...fallece el 20 de junio... ...de 1959... ...y el 20 de julio... ...se publica... ...en el periódico La Higuerita... ...que el 16... ...se le ha puesto una calle... ...es decir... ...hay un margen casi de un mes... ...en el que el ayuntamiento... ...decirle ponerle... ...nombre a la calle... ...Jiménez Vaquero... ...su nombre... ...pero todavía no se ha recogido... ...en un acuerdo plenario... ...que se hace a posteriori... ...a eso me refería... ...aquí lo tenemos... ...acta... ...capitular... ...del 30 de junio... ...de 1959... ...el pleno del 30 de junio... ...de 1959... ...costa en el acta... ...carta recibida... ...de la viuda... ...y el hermano... ...de... ...Jiménez Vaquero... ...se llamaba Enrique... ...y también era músico... ...en respuesta y agradecimiento... ...a las condolecias institucionales... ...y por la imposición... ...del nombre de una calle... ...a don Gerardo... ...Jiménez Vaquero... ...se conoce acto seguido... ...escrito de los señores... ...doña Enriqueta Jimena... ...y don Enrique Jiménez Vaquero... ...viuda... ...y hermano del señor comandante... ...director... ...de la Guardia Civil... ...del director... ...de la banda de música... ...del Tercio Móvil de la Guardia Civil... ...don Gerardo Jiménez Vaquero... ...por los que agradecen... ...el acuerdo adoptado por este ayuntamiento... ...en pleno fecha 30 de junio... ...pasado... ...por el que se le impuso su nombre... ...a una de las calles de la ciudad... ...de todo lo cual... ...queda enterada la corporación. Hay que decir que el maestro Jiménez Vaquero... ...cuando compone el paso doble es teniente... ...pasa a ser capitán... ...y fallece siendo comandante. Aquí tenemos un acta capitular también... ...de... ...15 de septiembre de 1959... ...en el que se da cuenta ya... ...oficialmente... ...del fallecimiento... ...del autor del paso Oblis la Cristina... ...del día 20 de junio de 1959... ...y se aprueba a expresar las condolencias a su viuda... ...ahora se está formalizando todo lo que se ha hecho... ...a prisa y corriendo, lógicamente. Se regulariza y formaliza en pleno... ...la concesión que días antes... ...aprovechando la visita del gobernador civil... ...se había llevado a cabo dándole su nombre... ...a una calle. Por la presidencia... ...se da cuenta... ...que el día 20 de junio actual... ...falleció en Madrid el... ...ilustrísimo señor Gerardo Jiménez Vaquero... ...comandante director... ...de la banda de música del Tercio Móvil de la Guardia Civil... ...autor del paso doble Isla Cristina... ...y que contaba en nuestra ciudad... ...con numerosas amistades y simpatía... ...por las diversas ocasiones... ...en que al frente de la expresada banda... ...actuó en nuestras fiestas del Carmen. La Corporación... ...entelada de tantiste noticias... ...y en mérito del gran... ...éxito alcanzado... ...por la música del paso doble Isla Cristina... ...en la que se exaltan los valores morales... ...la industria de pesca... ...y se hace un canto a la Santísima Virgen del Carmen... ...patrona de los marineros... ...por unanimidad... ...acuerda... ...conste en acta... ...y se exprese a su viuda e hijo... ...y demás familiares... ...el más sentido pesar... ...de la misma así... ...como que se le dé el nombre... ...compositor Jiménez Vaquero... ...a una de las calles de la ciudad. ...y nos vamos a... ...a un artículo... ...ya años después... ...antes dije Bautista ¿no?... ...que hablaba de... ...lo que le criticaba a la banda portuguesa ¿no?... ...este artículo... ...esta nota que escribe Bautista... ...un gran amante de la música... ...yo creo que retrata perfectamente... ...lo que él sentía por el paso doble Isla Cristina... ...y cómo quería que fuera... ...cuando una banda lo interpretara. 18 de julio de 1966... ...el 18 de julio de 1966... ...el periódico La Higuerita publica... ...un precioso artículo... ...dedicado al paso doble Isla Cristina... ...firmado por don Juan Bautista Rubio... ...en él... ...plasma un hermoso pensamiento... ...en defensa de su grandeza como himno... ...reservando... ...su interpretación... ...cuando el momento lo requiere... ...y dice así... ...el himno es la expresión del triunfo... ...es la esencia... ...de lo grandioso... ...es la manifestación sublime del alma... ...es la elocuencia artística del espíritu... ...es en fin... ...la oración... ...que emiten los corazones... ...cuando el éxito corona... ...todo acto grandilocuente... ...patriótico... ...religioso o social... ...nuestra ciudad tiene un himno... ...que se debe a la genialidad del compositor Jiménez Vaquero... ...profesor de música... ...maestro de la banda de la Guardia Civil... ...este es el paso doble Isla Cristina... ...bella composición musical y poética... ...en la que encarnan la exaltación... ...de sus virtudes... ...sus dones... ...la solidez de sus industrias... ...y hasta la religiosidad... ...de estos naturales... ...por eso... ...nuestro paso doble... ...elevado a himno por patriótico rango... ...sólo debe sonar... ...cuando el motivo requiere... ...la expresión de sus bellos compases... ...para enervar el amor... ...y la fe... ...hasta hervir la sangre... ...de entusiasmo... ...a la vez que las lágrimas... ...humedecen los ojos... ...resta mérito... ...a un himno... ...emitir sus notas... ...con machaconería folclórica... ...cuando en picú... ...a todo volumen... ...raja el espacio... ...con los sonidos persistentes y repetidos... ...cual música en conserva... ...sin venir a cuento... ...sin ocasión grandiosa... ...sin motivos sublimes... ...yo... ...aprovechando esta... ...pequeña conferencia que he hecho... ...me voy... ...a retotraer tres años... ...y lo digo... ...por si sirve de algo... ...las palabras de Bautista... ...para algunos eruditos... ...de la Semana Santa... ...hace años... ...no propuse... ...sino que comenté... ...se celebraba el 225 aniversario... ...de la llegada de la imagen... ...de la Virgen del Rosario y la Cristina... ...y se me ocurrió... ...comentarle al Capatá del Paso... ...que qué bonito sería... ...que a lo largo del recorrido... ...sonaran los compases del Paso de la Isla y la Cristina... ...la respuesta fue... ...que era chavacano... ...que no procedía... ...y que no era litúrgico... ...ni pegaba... ...y yo lo que creo... ...con todo mi respeto... ...y sin acritud... ...para ninguno de ellos... ...es que... ...están muy equivocados... ...y que la ignorancia... ...les lleva a pensar de esa manera... ...tocarle el Pasoble a la patrona de Isla Cristina... ...en un momento tan importante... ...como pudo haber sido el 225 aniversario... ...creo... ...desde la humildad... ...que hubiese sido una cosa muy bonita... ...y me quedo con las palabras de Bautista... ...para finalizar... ...antes de poner el Pasoble... ...quiero decir que a lo largo de nuestra historia... ...hemos tenido... ...tres composiciones... ...dedicadas a Isla Cristina... ...la primera... ...es una composición que... ...según dice... ...la prensa del momento... ...y el periódico del momento... ...que era la primera... ...vamos a desmontar que sea la primera... ...la primera... ...la compone... ...Luis Segura Quiñones Navarro... ...compuso un Pasoble... ...con letra del poeta isleño... ...José Félix Navarro... ...hay publicaciones en... ...en revistas de... ...del Carmen... ...y en el periódico Laigrita... ...se hace referencia... ...pero un Pasoble que nadie lo ha oído... ...aquí tenemos... ...el autor... ...de la... ...de la música... ...Luis Segura Quiñones... ...que era farmacéutico... ...y compositor... ...y que... ...acaba de... ...acababa de fallecer... ...por eso hace referencia... ...la revista... ...del Carmen... ...de ese año... ...aquí tenemos... ...la partitura... ...de ese Pasoble... ...una parte de la partitura que se publica... ...en 1945... ...con letra... ...de José Félix Navarro... ...a continuación... ...y ya yo le pongo fecha... ...1945... ...no 1947... ...tenemos el Pasoble de Jiménez Vaquero... ...y la Cristina... ...con letra... ...de Jiménez Vaquero... ...pero curiosamente... ...como uno tiene mucho tiempo... ...y se dedica... ...a... ...hacer cosas... ...tengo mucho tiempo y lo hago... ...eh... ...en el año 2017... ...mirando por... ...por Internet... ...me da por escuchar una banda de música... ...de... ...Villalba del Alcor... ...la banda municipal de Villalba del Alcor... ...y el maestro de la banda... ...de música de Villalba del Alcor... ...había recuperado... ...un Pasoble... ...del maestro... ...Manuel López Farfán... ...fechado en 1924... ...Farfán... ...los aficionados a la Semana Santa... ...sabrán que es el autor de... ...Pasar los Campanilleros... ...Estrella Sublime... ...es decir, con una... ...antología... ...yo creo que de los... ...más fructíferos de... ...de... ...de la música, ¿no?... ...fue director de la banda de... ...de Sevilla y... ...y fue un hombre muy prolífero... ...Farfán... ...compone en 1924... ...un pasobre que se llama... ...Viva Isla Cristina... ...yo me puse en contacto... ...con el director de la banda isleña... ...en cuanto lo vi... ...le dije que... ...buscara las partituras... ...y en 2018... ...en el Teatro Horacio Noguera... ...la banda Isla Cristina... ...montó el Paso Doble... ...y lo interpretó... ...en nuestro... ...en nuestro pueblo... ...así que... ...tenemos conocimiento de que son... ...tres Paso Dobles... ...o tres himnos... ...el oficial es el de Jiménez Vaquero... ...y... ...creo que... ...para un pueblo como Isla Cristina... ...que ha demostrado a lo largo... ...de su... ...de su historia... ...su amor a la música... ...creo que dice mucho... ...de los isleños... ...que aprovechemos también para... ...para que vayamos a los conciertos... ...de la banda de música isleña... ...que gracias a esa banda... ...y gracias... ...a esa afición... ...hoy hay muchos músicos profesionales... ...que recorren la geografía española... ...y sólo voy a dar... ...un dato pequeñito... ...de lo que vamos a oír... ...cuando reproducimos... ...hace una semana... ...después de tanto tiempo... ...el Paso Doble... ...lo metemos en la máquina... ...nuestro amigo Enrique Pérez... ...hace de técnico... ...digitalizamos... ...y lo que vamos a escuchar... ...está hecho... ...en HD... ...a 44.000 Hz... ...con un programa profesional... ...que se llama... ...Adobe Edición 3.0... ...no... ...penséis que vais a escuchar... ...un Paso Doble... ...en un alto estudio... ...de calidad... ...pero creo que... ...lo que vamos a oír... ...la mayoría de los que estamos aquí... ...no lo habíamos oído nunca... ...y yo... ...ahí está Miguel... ...nos emocionamos... ...y nos seguimos emocionando... ...cuando lo escuchamos... ...porque... ...es una de las cosas... ...de las sensaciones más bonitas... ...que tú puedes... ...que haya caído en estas manos... ...y que... ...y que lo pongamos en valor... ...para que todo el mundo... ...lo pueda oír... ...así que... ...vamos con el Paso Doble. ... ¡Gracias! ¡Gracias! Isla Cristina, qué hermosa eres, como una joya que brota del mar. Piedras preciosas son tus mujeres, que por su gracia debemos amar. Vivir quisiera siempre en tu suelo, de tus aromas mi pecho llenar. Sobre tu tierra y bajo tu hielo, a mal despierto pudimos soñar. ¡Gracias! 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 Isla Cristina, qué hermosa eres, como una joya que brota del mar. La misma Virgen, reina de los mares, tiene en la isla su mejor alzar. Isla Cristina, qué hermosa eres, como una joya que brota del mar. La misma Virgen, reina de los mares, tiene en la isla su mejor alzar. ¡Gracias! 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 Sí, horda aprobada. Cuént campamento. Bueno, pues agradecer a Paco la exposición que nos ha hecho. la verdad que me ha parecido bastante interesante estaba bastante bromeando con el tiempo y la verdad que ha sido algo que creo que ha estado ni corto ni largo ha sido bastante para mi gusto me ha gustado mucho y bueno, antes se me olvidó la presentación con los nervios decir que él es compañero de la corporación que lleva muy varios años ya y que bueno, para mí es un placer que sea él el que haya recuperado esto y que lo deje en el archivo histórico aquí en Isla Cristina y bueno, pues en primer lugar darte el típico trofeito o detallito que damos desde Cultura a los que hacen los martes culturales Muchas gracias Una observación los fallos de los cortes se han producido aquí y en la grabación están bien así que quien pueda adquirirlo y por la razón que sea, si la delegación no tiene o no da tiempo quien quiera yo se lo mando por WhatsApp y lo tenga en su móvil o lo tenga pero lo bonito sería tenerlo en un CD ¿vale? Gracias Sí, sí, en Cultura hay sin problema va y se da y aquí bueno, pues espero que nos lo dedique voy a dejarla allí en el archivo me dice José Enrique que lo va a colgar en la página web del ayuntamiento para quien se lo quiera descargar también ¿y cómo estamos? 18, 19, 20, 20 de agosto 08 Muy bien, muchas gracias Muy bien, muchas gracias Bueno, espérate, me voy a hacerle me voy a hacer la foto, ¿no? con el... con el de esto y después lo ponemos allí en el archivo ¿quiere hacerlo? por favor No hay ningún problema porque en Cultura podemos proporcionarle aquí, si se acaban aquí que se acabaran pero en Cultura podemos proporcionar lo que quieran ¿vale? porque no hay ningún problema en que nosotros si no, son amigos pero los de los puebleos de la mano están cuando les do you de hecho los que ven aquí hay que decir que hemos ido a contarnos a base de la croisación de la señora Cross y la señora dado que se les ocurre el par de aquí que ar Block educando ilusión que se había puesto por favor a laivi que se弄 Near